A las 4.45 de este martes se recibió un reporte de un accidente sobre la carretera federal 45, autopista Osiris a la altura de kilómetro 81, tramo Zacatecas-Aguascalientes. Elementos de protección civil, Cuauhtémoc y seguridad pública acudieron al hecho donde desafortunadamente el conductor de un trailer quinta rueda perdió la vida de manera instantánea al quedar prensado entre la cabina y la barra de contención. Paramédicos y rescatistas de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Moyagua de Estrada atendieron el rescate de dos cuerpos sin vida que, se señalan, viajaban en una camioneta tipo pick-up que se cayó al fondo de un barranco de 70 metros de altura, en hechos que ocurrieron en el kilómetro 90 del tramo carretero de Santa Rosa a las palmas de esta demarcación. Los rescatistas realizaron maniobras de recuperación de los cuerpos de las víctimas mortales, así como de una camioneta tipo pick-up de la marca Nissan Frontier, de color azul marino con placas de circulación del estado de Jalisco. Los ahora oxisos no fueron identificados del momento del salvamento. Un accidente tipo choque de un autobús se presentó en la carretera federal 45 a la altura de Jerónimo de Sauce Sombrerete Durango. Dentro del autobús se encontraban seis pasajeros atrapados sin ninguna lesión aparente, por lo que fueron rescatados por las ventanas. Afuera del autobús se encontraban seis personas más, dando un total de 12 personas en el percance. Una vez valorados los pasajeros, no presentaron ninguna lesión que pusiera en riesgo la integridad física. Por su parte, se busca al chofer del vehículo, el cual comentan los pasajeros, cedió a la fuga. Realiza nuevos cambios en el gabinete del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila. Se designó a José Luis de la Peña Alonso como secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y a Laura Elvia Bermúdez Valdés, quien se desempeñaba como titular de aquella dependencia. Pasa a la dirección del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas.